hola queridos amigos y colegas de bajos exclusivos soy tomás julio y vamos a hacer el primer review del 2022 que mejor que con un bajo nuevo en este caso tenemos el lakeland 55 o s o offset es un bajo nuevo el cual no hemos encontrado mayor información en youtube ni vídeos así que vamos a hablar un poquito de la acá en nuestro canal esta versión viene como siempre con cuerpo en ash diapasón en maple trae unos micrófonos bartolini mk1 split coil el preamplificador como siempre volumen hacia afuera pasivo tenemos el selector o el blend de micrófonos agudos medios graves y en este modelo viene con un selector de tres posiciones de frecuencias medias entonces medios graves medios 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 agudos el tradicional puente de lakeland que nos permite poner las cuerdas true body o sea a través del cuerpo en este caso viene en color negro el lugar donde podemos poner la batería el hardware del bajo es hip shot color negro que la verdad queda fenomenal con este transparente black que es el color que no es tan fácil a veces ver la beta pero es un color realmente muy hermoso vamos a ver si lo 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 logran logramos que lo puedan ver mejor ahí lo ven es un negro transparente muy lindo como siempre brazo escala 35 pulgadas 22 trastes y en este modelo con esta forma que ellos llaman offset o como podemos ver parecido a un jazz bass es bastante cómodo a la hora de tocar sentado y a la hora de tocar parado obviamente también va a ser bien interesante pero bueno vamos a escuchar cómo suena recuerden que estos bajos están disponibles en guitarras y bajos exclusivos store en colombia www.gibxstore.com escuchemos cómo suena y nos estamos viendo bendiciones que nos vemos en el próximo vídeo no 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 y 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 Música ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?